Hola Sam, bienvenidos al segundo capítulo de Conseguir la Bull. No me hables de baila rara, no me hables de baila rara, no me hables de baila rara. No me hables de baila rara, bajamos pa' la disco así calab. Los tigres son mimos y las chicas me dan el break. Tengo mis valijas, me gusta me la robo. Antes no tomaba alcohol pero ahora tomo mi day. Amírame que estoy en pizza, la papo está en camino. La bendición de Dios me tiene muerto de la risa. Hablame de hoja, prendí la discoteca. La nubula prendía y un perro en la muñeca. Máxima de máxima, dueño de la checa. Domingo para el discuito con 70 en la gaveta. Me da lo mismo el cómic, la vuelta te respeta. Mi suelta toda el toro pero me deja una seta. La gente están enferia y tú estás haciéndole paquete. Muévalo con brisa, de ahí para los presentes. Para, 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 para. Máximo. 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 Si llaman de mi eso que me importa a mi Siembrando como baila cara Si yo siempre apuesto a mi Tú vives hablando de mi Te mueres si te frenaras Y entonces, y entonces ¿Cómo te quedo la cara? No me hable de bailar rara La llave Ale, la Massi, Melimán El Ojuve, el que pegue, el coquí El Tai Ra, la Ega Llegaron los rangos, la alcaldía Levo RD produciendo Tenemos la macula El Movimiento Paralelo El Mayor Clásico Con los Coblan, con tono 80 Vamos al clout, te lo digo yo El Más Velada Récord Marlos Calle Gran Velero Récord Los Caballeros del Sonido Y los DJ son de mi coro Vamos ahora, niño Te pegue, el brail Movimiento Paralelo La Alcaldía Limán, el Ojuve, el que juega El dueño del movimiento El presidente Balaguer Te pegue Mayor, quiero una llave de la alcaldía Pa' que entre cuando tú quieras Que lo que, que lo que Todo el mundo con la mano arriba Que llegó la Massi Y yo no tengo para Si yo hablan de mí Eso que me importa a mí Siembrando con bailar cara Si yo siempre apuesto a mí Tú vives hablando de mí Te mueres si te frenaras Y entonces, y entonces ¿Cómo te quedó la cara? No me hable de bailar rara Y yo no tengo para Si yo hablan de mí Eso que me importa a mí Siembrando con bailar cara Si yo siempre apuesto a mí Tú vives hablando de mí Y te mueres si te frenaras Y entonces, y entonces ¿Cómo te quedó la cara? No me hable de bailar rara Massi Para, 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 para... No me hable de bailar rara Bajamos pa' la disco así calado Los tigres son míos Y las chicas me dan el break Tengo mis valijas Me gusta, me las robo Antes no tomaba alcohol Pero ahora tomo every day Mírame que estoy en pista La pongo hasta en cabeza La bendición de Dios Me tiene muerto de la risa Háblame de hojas Prendí la discoteca La nubula prendía Y un perro en la muñeca Massima de Massima Dueño de la Yeca Domingo para el discuito Con 70 en la gaveta Me da lo mismo el coming Hasta la cuenta te repleta Mi cuenta está en el toro Pero me dejó una zeta La gente está en feria Y tú estás haciéndole pa'quetes Pruebalo con bisas De ahí para los presentes Y yo no tengo para Si yo hablan de mí Eso que me importa A mí siempre Jehová me da cara Si yo siempre apuesto a mí Tú vive hablándote mí Te mueres si estoy Enfrenada Y entonces cómo te quedo la cara No me abrigo de bailar rara Pa' 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 Para, 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 para Tu pistola y brujería, no nos llega, no nos estará. Estamos dando para, 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 brujería, no nos llega, no nos estará. ¿Qué más? Y yo no tengo para. Si hablan de mí, eso que me importa a mí, siempre ando como en la cara. Si yo siempre apuesto a mí, tú vives hablando de mí, te mueres y te frenará. Y entonces, y entonces, ¿cómo te quedó la cara? No me hable de bailar rara. La llave de Ale, la máxima, el imán, el Ojuve, el que pega, el cojín, el tai-ra, la ega. Llegaron los rangos, la alcaldía. Levo RD produciendo, tenemos la mácula, ¿quién? Lo que es, guau, guau, rochi, el movimiento paralelo, el mayor clásico. Como lo coblan, con tono 80. Vamos al flow, te lo digo yo, el, guau, vela, la record, lo que es, Venga, en los calles. Tupiño, guau, 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 guau. Un gran velero record, los caballeros del sonido. Y los DJ son de mi coro. Malañin, guau, guau, guau. Me pegué, el trailing, un poquito. Movimiento paralelo, la alcaldía. El imán, el Ojuven, el que juega. El dueño del movimiento, el presidente. Balaguer, ¿depegué? Vamos a curar. Y ahora... Viene cinta, vamos a curar. Ya no, ya no, ya no, ya no. Cubre el bienvenido. Bajamos pa' la disco así calado Los tigres son mios y las chicas me dan el break Tengo mis valijas, me gusta, me la robo Se lo tomaba alcohol, pero no tomo habilidades Mírame que estoy en pizza, la mambo está en cabeza La bendición de Dios me tiene muerto de la risa Háblame de hoja, prendí la discoteca La nubula prendía y un perro en la muñeca Máxima de máxima, dueño de la yeca